Sirva por botellas señor cantinero Yo tan solo quiero tratar de curar Un dolor inmenso que me está matando Y solo el licor no podrá mitigar Saber que yo amé y entregué de mi vida Todo lo que tuve y de nada sirvió Me duele pensar que eras todo en mi vida Y hoy solo me queda este amargo dolor Sin moral, sin juicio aquí en esta mesa Busco ahogar mi pena y lamento mi error Por enamorarme y confiar ciegamente Por eso es que tengo herido el corazón Por enamorarme y confiar ciegamente Por eso es que tengo herido el corazón Yo soy uno más que cayó en el engaño De falsos amores con mucha maldad Sé que pagarán lo que han hecho conmigo Solo en Dios confío Porque en nadie más Saber que yo amé y entregué de mi vida Todo lo que tuve y de nada sirvió Me duele pensar que eras todo en mi vida Y hoy solo me queda este amargo dolor Sin moral, sin juicio aquí en esta mesa Busco ahogar mi pena y lamento mi error Por enamorarme y confiar ciegamente Por eso es que tengo herido el corazón Por enamorarme y confiar ciegamente Por eso es que tengo herido el corazón